Bueno, en los comienzos de Cableondesport, mi entrada a lo que fue el canal en esa época fue para mí de mucha emoción. No había esta oportunidad tremenda de trabajar en algo que tanto me gusta como son los deportes. Y bueno, se dio la oportunidad para trabajar con Cableondesport. Ahora le metimos fuerte a Cableondesport, no teníamos de pronto mucha presentación o mucha producción, no teníamos lo que era entradas o lo que era una presencia permanente dentro de la pantalla. Nos metimos con la NBA, ya teníamos las grandes ligas ya preparadas y poco a poco ahí también fuimos desarrollando el logo. En una época somos todos en deportes, después nos convertimos en tan fanáticos como tú. Hoy en día somos fanáticos como tú y bueno, el logo fue también tomando también su cara. Más o menos adquiriendo lo que es una nueva imagen dentro del esquema de los deportes en televisión en Panamá. Y poco a poco también nos fuimos ganando la presión de la gente. A los Yankees les metimos duro. Creo que uno de las anclas del canal siempre fue las grandes ligas. Siempre fuimos un canal con aspiraciones a hacer impacto en Panamá, siendo canal 100% panameño. Para que Panamá siga siendo un país de mucho deporte. Y para que el fútbol americano, el béisbol y el balonceto junto con el fútbol sigan siendo parte de nuestra pantalla permanente. De las preferencias principales para los que disfrutan el deporte en Panamá. ¡Gracias!